hola a todos qué tal soy TheWarengay una vez más bienvenidos a mi canal chicos volvemos con total conflict resistance y vamos a volver a nuestra campaña táctica que como veis llevamos el 48 por ciento tenemos 15 puntos de adaptación de fabricación aquí lo tenemos y podríamos quizá comprar algún vehículo más como por ejemplo el M1126 y luego poder irnos al M128 en cualquier caso no sé cuántos me faltan para el M61 tenemos el Comet pero bueno me voy a esperar me voy a guardar esos puntos creo que podemos hacer esta batalla con lo que tenemos aquí tenemos un LAN 25 un Comet un M61 ah no el M61 ya lo tenía fallo mío el BRM2 que esto lo capturamos al enemigo tenemos aquí otro Comet y alguna infantería de reemplazo y aquí tenemos otros vehículos como veis tenemos muchas unidades de élite para para combatir y vamos a luchar de nuevo contra Borubichi en esta en esta siguiente batalla vamos a ver qué tal nos sale vamos a empezar bien chicos pues aquí tenemos todas nuestras fuerzas como podéis ver tenemos una buena óptica aquí y vamos a ver nuestro mapa a ver qué tenemos que hacer en esta misión pues es un camino largo es un camino bastante largo y como veis tenemos aquí pues muchos edificios donde puede estar el enemigo perfectamente atrincherado así que vamos a intentar desplegar lo mejor posible nuestras fuerzas vamos a traer aquí a por la carretera a nuestros vehículos continuamos por ahí aunque realmente como veis toman el camino entre los árboles vamos a ver vamos a coger toda nuestra infantería y la vamos a traer por aquí vamos a este área no sé cuál estará menos poblada de árboles quizá atacando por esta zona de aquí me venga mejor vamos a ver yo creo que sí esta zona está más despejada y ésta pues tiene algunos árboles más vamos a traerlos aquí y vamos a ver si podemos poner la orientación bien perfecto ok perfecto bueno como veis tenemos aquí cerca nuestros vehículos y en cualquier momento 160 contra 180 como veis son muchos enemigos los que tenemos ahí adelante vamos a meternos en el vehículo podemos disparar contra algún edificio a ver si hay alguien dentro tenemos 45 municiones que no son demasiado tampoco bueno vamos a ver adelante adelante tengo que ir con muchísimo cuidado bueno como veis el combate empieza hemos perdido uno de nuestros soldados mira aquí tienen que haber enemigos vamos a intentar tomar el control vamos a ver quién hay por aquí vale esos son míos ese ya estaba eliminado ese es mío y lo que estamos haciendo es barrer el flanco mierda es verdad que cuesta que cuesta bastante verlos mira aquí hay uno bien pues les estamos dando caña bueno como veis esos se retiran otro menos 130 130 les quedan mierda no lo he visto dios sé quién me ha disparado pero ese no lo había visto vale pues reaparecemos vamos a situarnos porque no vemos bien donde estamos vale adelante grupo número adelante también por aquí bueno como veis estamos destruyendo con nuestros vehículos vamos a intentar a ver si podemos entrar en este lo que pasa es que cuando entramos en uno normalmente lo perdemos empieza todo el mundo a dispararnos ya lo sabéis vale otro eliminado lo veis es que cuando tomas el control de la humanidad van a por ti a saco bueno se le ha cargado este y no le veo ni que tenga lanzacobetes tendrá una metriadora de gran calibre bien chicos vamos a bueno lanzar esa ganada por error y vamos a irnos al grupo 1 vamos a ver que tenemos aquí con óptica vamos a ver alguno que tenga RPG este por ejemplo vale me encanta acabo de salir y ya me han abatido bien vamos a irnos de nuevo pasa que este no tenía RPG vale son míos lo que sí tenemos que hacer ahora que me estoy dando cuenta es ir a por los que me hayan entrado de reemplazo veis cuando perdemos cuando perdemos grupos nos entran los reemplazos y si no nos movemos se nos quedan atrás vale vamos al grupo primero y vamos a ver tenemos vamos a probar con este unas veces te quedas que no sabes si son tuyos o son míos estoy especialmente espeso hoy me gusta un montón la indumentaria que tiene esta gente ahora los enemigos me refiero con el casco que podíamos ver en Metro ahora mismo no recuerdo el nombre del casco pero es el que podíamos ver en Metro 2033 casco soviético vamos a ver si podemos ver aquí algo ya quedan 93 pero aún así siguen siendo muchos estoy aquí arriba muy expuesto pero no veo nada vamos a vale vamos ahí arriba y ahí tenemos vehículos ¿no? vamos a ver si podemos coger nuestro vehículo en cuanto salga por ahí me van a acribillar vamos a ver si podemos hacerlo mierda ahí está la elevación me fastidia ahí no vemos nada con el polvo recarga recarga bien pero me he quedado de vida súper jodido me he quedado de vida vamos que lo voy a perder casi no sé si retirarlo y si lo perdemos pues lo perdemos pero compramos otro tenemos pasta en cualquier momento me puede dar que lo malo es que como estoy en esa cresta todavía está vivo ese tanque ese vehículo vamos a por él mierda he tenido dos fallos que no me los podía haber permitido esos fallos y hemos perdido el vehículo de todas formas tenemos cierta ventaja todavía en números vamos a ver si la siguiente batalla me sale mejor porque esta la estamos cagando bastante vamos a meternos en el mapa y vamos a traer refuerzos que tiene que haber por aquí atrás seguro mira aquí tenemos dos grupos más adelante ya solo me queda un vehículo vamos a ver y no es que sea precisamente ninguna maravilla este vehículo así que vamos a continuar con la infantería vamos a ver en el grupo 6 no tenemos nada con lanzacohetes vamos a ver si podemos en el grupo 2 que ya hemos mirado el grupo 1 tampoco grupo 3 vamos a investigarlo nada buenas armas no creo que ninguno tenga porque estoy mirando a la derecha y como veis prismáticos y demás suele venir en bueno cogemos el grupo 7 estos son fusiles mira este tiene un rpg tiene una escopeta de mierda pero vamos a ver si conseguimos eliminarlo aunque me van a eliminar a mi antes seguramente pero hemos fallado ese disparo y no creo que tengamos muchas más posibilidades de eliminarlo mira ese está despaldado eliminado y eliminado yo también el vehículo es mortal y tenemos que buscar a alguien que se lo cepille vamos a ver vamos a irnos al grupo 0 que es de lo último que hemos traído mira aquí tenemos grupo de snipers esperemos que no nos vayamos en dirección contraria vamos bien tenemos que salir de aquí tenemos que mandar el grupo 0 grupo 8 adelante y el grupo 0 por aquí tenemos que intentar acabar con ese vehículo vamos a ver grupo 0 volvemos a coger este es el vehículo vamos chicos adelante 118 contra 57 hemos perdido 52 ya se han perdido bastantes más estamos ahí un poco parados pero porque tenemos que ver lo que hay enfrente no parece que se han cargado el vehículo ¿no? no mira está ahí eliminado y otro eliminado bueno como veis me está dando vamos a intentar cargar el RPG y a ver si en esta ocasión le damos hemos eliminado a uno no el vehículo a punto donde veo disparos pero se van demasiado arriba los proyectiles me quedan dos así que vamos a intentar no malgastarlo uno por uno como habéis visto arriba no veas tienen dos vehículos más y nosotros nos hemos quedado casi sin vehículos así que vamos a intentar y tenemos chungo y tenemos chungo vamos a ver vamos a traer este grupo nuevo tenemos un tanque tenemos un tanque aquí 48 ahí tenemos los dos vehículos y aquí tenemos infantería vamos a intentar vamos a intentar meternos en esa calle con nuestro tanque vamos a ver si podemos tomarlo no quiero sacrificar más infantería vamos a intentar vamos a ver todavía no estamos en la calle venga recarga vamos bien, oh, me queda otro aquí recarga creo que estará aquí sí, estaba ahí recargamos otra vez nos quedan ya 38 tenemos que esperar a que se vaya el humo vamos a hacer un disparo aquí a ver cuidado, cuidado, cuidado ahí tengo la infantería, me da casi más miedo que los vehículos ahí hay alguien tenemos que borrar del mapa y por aquí he visto otro mierda, es que están en una posición que me va a costar la vida vamos a ver si puedo entrar por aquí 34 les queda ¿en serio? ¿estás ahí? pero mira, hemos acabado con él y creo que ya no tienen vehículos les quedan 29 es cuestión de tiempo que caigan así que vamos a vamos a coger a este lo metemos aquí dentro y vamos a coger nuestras tropas que tenemos ya un montón avanzamos y vamos a intentar eliminar lo que queda que es bastante poco y aquí teníamos uno con RPG esperemos que la siguiente partida salga mejor que este me ha salido, ha hecho un churro hay que reconocerlo es verdad que cuando te pegas unos cuantos días sin jugar te quedas un poco así hay que intentar entrar ahí aunque no es un arma para meterte en ciudad con el pedazo de aumento que tiene te he visto, te he visto mira, aquí hay otro por aquí he visto a alguien joder es que tiene demasiada óptica para mi gusto para estar en ciudad esta está bastante mejor vamos a ver esta vamos a ver la ciudad que la tenemos aquí para mí es mejor bien, eliminado ahí creo que hay otro mira, ese estaba rindiendo creo es que el otro, ¿veis? tenía demasiado aumento aumento dado 17 quedan mira, otro que se está rindiendo la leche bien pues se acaba la batalla no me ha salido nada bien ellos han perdido 4 vehículos yo 3 y hemos perdido 66 y ellos 136 han perdido muchos más que nosotros pero aún así pues la batalla no ha salido nada bien muchas municiones y hemos capturado un BMD2 que será carne de venta vamos a continuar y esperemos que la siguiente nos salga pues mejor vamos a reponer esto y vamos a irnos a adaptación de fabricación tenemos 32 dejamos la infantería por aquí tenemos el M60 nos faltarían tres puntitos para el M1 a 1 y 40 así que me voy a guardar los puntos vamos a seguir con esa misma con esos mismos tanques que tenemos y vehículos y vamos a comprar mira vamos a vender el BMD2 y este también este también tenemos bastantes fondos el BTR80 bueno no sé si dejarlo vamos a ver en cuanto a vehículos vamos a sacar M61 M61 Comet tenemos 4 y vamos a sacar un LA25 vale vamos con la infantería tenemos tiradores de élite mira este este lo vamos a vender también seguramente creo que será mejor que el BTR80 ¿no? soltamos vamos a tener aquí un M60 mejor ya que había comprado 2 ¿no? tenemos 3 Comet pues entonces me he columpiado y he comprado no veis tenemos mucha pasta así que no tenemos problema tenemos 3 tanques que vamos a poner aquí y vamos a ver que infantería podemos traer a la batalla que sería tenemos mira otra unidad de élite de snipers asalto asalto voy a comprar 2 1 y 2 fusileros tenemos aquí 1 y 1 estamos bien de élite tenemos 1 que se va a quedar los speakups vamos a comprar 1 y en principio esas son las unidades que vamos a traer vamos a tener como grupo primero tiradores de élite grupo 2 élite regular regular estos regulares no me disgustan pero los voy a vender voy a actualizarlos por mejores tropas vamos a meter fusileros de élite vamos a meter aquí más tropas de élite fusileros estos si me gustan porque suelen llevar rpg vamos a meter regular es riflemanes aquí élite de asalto élite de asalto speakups sniper lo vamos a dejar aquí como reserva y estos son regulares vamos a comprar más tropas regulares no sé si debería haber dejado vamos a ver bueno yo creo que con esta configuración lo que pasa es que creo que me falta infantería me falta infantería vamos a traer algo más siguiendo los regulares fusileros asalto vamos a traer una tropa de asalto tenemos dos comet y debería meter aquí este el m60 y el m60 estos los dejo aquí y así lo vamos a hacer vamos a guardar partida lo rearmamos que siempre viene bien y continuamos la siguiente batalla estamos al 52% bien chicos pues como veis tenemos una misión complicada somos 180 ellos son 200 son bastantes más y vamos a ver cómo lo podemos hacer vamos a intentar traer a todas nuestras unidades nuestros vehículos que están por aquí los vamos a traer a esta zona de aquí un poquito más y vamos a traer toda nuestra infantería por aquí desplegando aunque también me puedo encontrar por el flanco así que vamos a mandar el grupo 1 y el grupo 2 aquí el grupo 3 lo vamos a traer al centro grupo 4 y que bueno vayan avanzando estáis muy pelotonados al principio van agazapados van cada uno a su libre albedrío vamos a ver si por aquí sonan vehículos vamos vamos grupo 10 grupo 2 grupo 8 ahí va el grupo 1 y grupo 5 y el grupo 7 bien pues ahí tenemos las dos primeras bajas que nos han hecho me encanta como podéis ver tenemos ahí vamos a ver si podemos vamos a tomar el control de nuestro tanque juego bien bueno hemos perdido 10 ellos dos o sea que la cosa no pinta nada bien mira aquí hay otro vehículo bien aquí hay otro que es el mismo de antes vale vale otro vehículo eliminado quiero batir un poco la zona pero como veis estamos perdiendo muchísima gente vamos a ver vamos a ver si tenemos refuerzos todavía no vamos adelante solo han perdido 6 y fijaros todos los que he perdido yo ya ya tengo algunos grupos en amarillo venga vamos a ver si podemos vamos a ver que tenemos aquí pues mira tenemos este lo que pasa es que este tiene RPG pero no tenemos óptica nada más que la mira de hierro bien bien alguno hemos eliminado ahí hemos fallado bien ahora parece que empezamos un poco la remontada vamos 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 cruza cruza por ahí no quiero salir vamos a ver si puedo salir por aquí con esta óptica no vemos gran cosa voy a tener que cambiar de mira bien que haya caído porque aquí necesito con las bajas que tenemos ya necesito un mejor tirador aquí mira como este por ejemplo demasiado aumento para la zona donde estamos mierda estamos igualados 137-134 vamos a ver los bosques vamos a ver por lo menos hemos eliminado a uno de los dos hubiera visto a alguien ahí, pero no 125, 124, está la cosa estancada porque no le he dado orden de avanzar a mis fuerzas joder, no hay nadie, no hay nadie por aquí, tienen que estar muchos fuera en esta parte mira, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, uno menos otro otro vale llegamos parece que hay un vehículo ahí no sé si es el mío, pero para mí ahora mejor queda otro mierda, lo he visto cuando ya era demasiado tarde, bueno, creo que lo hemos amortizado al soldado que puntería tienes tío, sin mira ni nada bien, pues vámonos arriba y vamos a intentar meter aquí lo que tengamos ahí hemos perdido, vamos a ver qué tenemos por aquí, por aquí tenemos que tener refuerzos vamos, venga adelante vale, aquí tenemos vamos, vamos a coger mierda ha desaparecido, en serio aquí está mierda, se me ha ido eso ha sido impacto recarguemos otra vez bien, eliminados perfecto aquí tenemos el árbol del medio que nos estorba otros dos como puedo haber fallado eso, pues lo he fallado y me ha destruido bien, pues vamos a ver si podemos acabar con ese vehículo vamos a ver si Eliminado. 88 contra 77, esta es la cosa bastante fea, ¿no? Mira, le hemos dado desde el quinto pino. Bueno, pues vamos a cambiar de unidad, vamos a ver si podemos coger alguna que tenga, mira, por ejemplo esta, que esta no es precisamente de las que más me gustan. Esta mucho mejor. 69 les quedan. Vamos adentro. Mierda. Mierda. Tenían un montón de vehículos en esta ocasión, esta gente. Mierda, ahí hay otro. Joder. Vamos a intentar darle. Les quedan 59, vamos a subir aquí arriba. Mierda. Otro menos. No me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. Me ha disparado por detrás porque me ha rodeado. Tenía controlado al de delante pero no al otro. Bien, pues 74 nos quedan ahí. Vamos a intentar. Tenemos una pequeña ventaja. Y claro, es que estamos combatiendo con muy poca gente porque los tenemos todos atrás. Venga, vamos chicos. Vamos a rodear por ahí. Bueno, estos son los escuadrones que me quedan. No me queda nada más. Aquí he visto algo, sí. Número 3. Adelante. Vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, yo creo que esta batalla la hemos ganado pero nos ha costado bastante. Y todavía puede ser que tengan incluso un vehículo más. Ya. Mierda Bueno, mira, nos hemos llevado dos por delante con la granada No ha estado mal, 17 y yo creo que esto se acaba Pues así ha sido, 96 perdidos, 163 perdidos ellos 27 lesionados, vehículos perdidos 3, ellos 6 Tenían un montonazo de vehículos Y continuamos Y ahora sí podremos traer vehículos mejores Vamos a rearmar Tenemos, bueno, este que hemos capturado, lo vendemos No me va a hacer falta Y vamos a la adaptación de fabricación En este punto nos vamos a ir Mira, podemos sacar este pedazo de tanque La MX-30, el M-109, el M-60 Tenemos 50 puntos El M-1-1 Cuesta 35 y podemos sacar el K-2 Black Panther Vamos a ir, y el Abrams El Abrams es un pedazo de tanques Me muero por verlo Pasa que no sé si vamos a tener puntos suficientes Ya estamos 35, aquí necesitamos 40 Y aquí necesitamos otros 40 Sinceramente, no sé cuál es mejor Si la MX-30, en principio No sé cuál es mejor O imagino que el Abrams, ¿no? Será más Más Pollo ¿Qué dudas? ¿Qué dudas tengo? Aquí ya desde luego ya no voy a sacar nada Voy a seguir con mis tanques Esto sí me gustaría sacarlo también Pero no sé si vamos a tener suficiente emisión como para ello Vamos a ir al M-1 Volvemos atrás Y el otro tenía un pedazo de cañón Impresionante Vamos a sacar El M-1-1 Vamos a sacar otro Por lo menos cuesta más que el Que la MX-30 Y el Abrams es el que más vale Tiene que ser el más potente En principio Los Comets ya voy a dejar de sacarlos Voy a sacar más de estos tanques de calidad Voy a llevar 3 Voy a llevar 4 Bien Este lo voy a vender Tenemos un Comet En principio Vamos a por nuestra Infantería Que necesitamos un montón Vamos a sacar Tenemos Elite Snipers Necesitamos Asalto Dos Fusileros Otros dos Peacops Snipers Vamos a sacar unos Sniper de Elite Tenemos los regulares Vamos a sacar Una Una De regulares Y vamos a distribuir Primero ponemos los snipers en el grupo 1 Los de Elite Vamos a poner Asalto Asalto Vamos a poner Elite Asalto Elite Asalto Elite Fusileros Elite Fusileros Vamos a poner Regular Tres tanques por ahí Tres tanques por ahí Continuamos Continuamos al 57% De la batalla contra Golubichi En la guerra con ellos Y continuamos nuestra siguiente misión Bien pues parece que tenemos No veas 180 contra 230 Y entiendo que tenemos que atacar Mira aquí tienen Unas defensas antitanque puestas Y vamos a ver dónde estamos nosotros Vamos a ver nuestro tanque Bueno pues vamos a situarlos Más o menos por ahí Bueno aquí como veis Tenemos defensas Entiendo que Que somos nosotros los que tenemos que defendernos Ellos vienen Tienen unidades policiales Vale Bueno pues parece ser que sí Tenemos que defendernos Por encima hemos perdido uno Bueno Bueno eso ha estado bien Con mi vehículo A ver si abrís fuego contra ellos Bueno 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 La cosa pinta muy bien Con nuestros Con nuestros grandes tanques Bien No Y No Ok No 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 Vamos a ver con nuestro grupo 6, a ver… 193, están cayendo como la leche están cayendo Venga, yo no puedo estar tanto rato quieto, vamos a ver si veo alguno Estas son defensas que tengo, 183, los estamos bajando de números muy rápido Estos son míos, bien… no veas que paliza les estamos dando lo tonto Vale, eliminados por ahí… Bien, el enemigo no hay que 순ver a la izquierda les hemos eliminado 80, nada más y nada menos, de golpe pero aún les quedan 143, 7 más han caído aquí puedo subir, pues parece ser que no, vamos a ver si vemos enemigos por ahí, nos hemos alejado un montón del combate, eso realmente no es nada vamos a recargarlo que siempre aparece descargado por ahí hay un vehículo que sea uno de los míos creo que es de los míos, no, no lo es bien, pues lo hemos eliminado volvemos a los edificios, 126, donde quedan muchísimos he paseado por toda la ciudad sin que me disparen no me lo puedo creer pues en esa dirección parece que hay un todo no, ese es mío y ese entiendo que también lo es madre mía, la que hay aquí liada de fuego, bueno las últimas misiones de la campaña tienen que ser la leche bien, bien, bien no me he dado tiempo a llegar, tíos no me he dado tiempo es lo que le falta a este juego, lo llevo diciendo muchos episodios, es el minimapa el minimapa, cuando das tres vueltas te pierdes te pierdes un montón ahí tenemos vehículos vamos a intentar coger a este tanque y lo vamos a manejar, a ver si podemos pacifero uy cuando se me acroda pues vamos a trabajar podemos entrar por aquí bueno como veis esa pared ha desaparecido literalmente del mapa eso está destruido bueno eso como veis ha salido volando le hemos dado y ahora bueno como veis me están haciendo daño y nosotros a ellos también esto ya se está convirtiendo en una guerra de tanques más que de infantería estamos matando infantería a cañonazos 2700 ese RPG me ha dejado muy muy tocado pero gracias a que tiene muchísima vida este tanque pues hemos conseguido sobrevivir debería de retirarlo ya estamos tocadillo mira ya está era cuestión de tiempo que cayese mira ese con el RPG bueno quedan 55 vamos a ver si podemos ya que hemos barrido algunos vehículos a ver si podemos limpiar con infantería y vamos a irnos al grupo tercero a ver que tiene mira este mira no está mal nooo es un tanque vamos a tener que acercarnos más vamos a tener que acercarnos más vamos a tener que acercarnos más ahí donde está el humo no entiendo como puedes fallar tanto cuando no hay ninguna elevación ni hay nada vaya hombre al final me voy a tener que meter hasta la boca pues me he quedado sin ninguna munición más vale vale no me digas que será mío 126 contra 31 bien y otro lo malo es el vehículo ¿en serio? hay dos hay dos vehículos ahí vale vale bueno hemos ganado y no sé si esos vehículos los hemos capturado porque estaban vivos hemos perdido un montón batería perdida ellos 185 nosotros 47 nosotros 47 continuamos y creo que como tengo monos vamos a echar la última misión del vídeo de hoy vamos a rearmar lo hemos perdido en cosa mira este es el vehículo que decía que lo hemos cogido el IS 152 me lo voy a quedar para ver qué tal el BMD2 el BMD2 lo voy a vender la 25 y tenemos que volver a poner 3 aquí bien vamos a comprar algunas tropas más pero vámonos a la adaptación de fabricación tenemos 28 puntos solo no hemos obtenido muchos en esta misión y si queremos irnos al Black Panther necesitamos 40 así que vamos a quedarnos tal como estamos estamos en el 61% tenemos snipers tenemos 2 creo que son suficientes vamos a comprar de asalto y los vamos a meter fusileros fusileros regular speak ups vamos a meter aquí los dos y luego metemos los tanques y quitamos a ver qué hacemos vale bien pues estos tanques funcionan de maravilla el M1 a 1 son una bestialidad vale pues vamos a meternos tenemos tropas de élites regulares regular asalto vamos a meter otra élite fusileros y tenemos dos escuadrones de snipers así que lo dejamos así bien pues vamos a reconfigurar esto tenemos en el primer grupo tiradores luego tenemos fusileros fusileros regular eh fusileros también tenemos speak ups este lo voy a dejar aquí en reserva élite asalto aquí y aquí vamos a meter el M1 aquí vamos a meter otro M1 aquí vamos a meter otro M1 y vamos a probar este este vehículo del enemigo aquí vamos a poner M1 las 25 comet comet milite asalto snipers vale pues rearmamos y guardamos partida guardamos partida bien chicos volvemos a la última batalla de este vídeo de hoy y deciros que he rectificado he metido más tanques he metido más vehículos porque es verdad que el enemigo suele tener bastante así que como veis además he puesto lo de calidad he quitado ya los comet y dejado algunos vehículos rápidos eh como el A25 y aquí tenemos pues a los M1 donde podéis ver que son tanques ya bastante más tochos y llevamos de primera atacada pues eh a 5 como podéis ver son 230 soldados contra 230 y lo que vamos a hacer es pues situarlos lo mejor posible vamos a situar el grupo aquí tenemos todo en esta infantería la vamos a traer por aquí adelante venga adelante bien pues vamos a ver como nos sale nuestra nuestra misión venga chicos vamos a meter los tanques por aquí vehículos e infantería y tenemos a los tiradores bueno ninguna baja por ahora venga necesitamos apoyar cuanto antes que tengamos una potencia de fuego importante aquí bueno como veis hemos perdido ya 6 vamos a intentar meter a esos en el edificio ahí los tambien han perdido ya unos cuantos presionemos vamos vamos tanques adelante y aquí tenemos a la infantería que se acerca y tenemos algún que otro vehículo bueno estos son piedras bien vamos a intentar ya meternos en alguno eh ¿tenemos alguno con rpg? no no tenemos a ninguno vamos a intentar mirar una mira bastante importante una mira bastante importante vamos a intentar no no ni no 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 ni no 198-230 ellos han empezado haciéndome bastante daño pero por ahora nosotros les hemos devuelto bastante caña como veis algunos se retiran y nosotros aprovechamos que se van para quitarlos de en medio vale eliminado y eliminado al mismo tiempo 188 les restan a ellos como veis hay un montón y 223 a mi esta arma siempre digo que me gusta mucho vamos a recargarla es verdad que tendría que ir más a saco y no dejarlos ahí pero bueno no tengo bueno como veis con nuestra artillería estamos machacando nuestros cañones que tenemos en esos tanques tan bestiales estoy deseando ver el Abrams bien tres eliminados tres disparos aquí tenemos más que se ha caído bien pues hemos eliminado a otro aún les quedan muchos son 155 pegadora en medio bien bien podemos avanzar otro menos me escondo aquí detrás del vehículo mierda 138 madre mía disparar con ese zoom a esa distancia como veis la cosa se ha calmado bastante vamos a ponernos aquí y vamos a ver cómo está esto vale aquí parece que hay bueno hemos dejado a ese dentro de la casa al final y ya ha desaparecido bueno vamos a aprovechar y vamos a avanzar adelante adelante todavía tenemos nuestros blindados de tope grupo cuarto vamos a pasar al siguiente edificio adelante vamos a tomar este vamos a ver si tenemos algún refuerzo por alguna parte grupo tercero bien esto nos tienen ópticas vamos a ver qué más tenemos por aquí 7, 8 con nuestros tiradores no nos quedan muchos bien 132 contra 206 ellos han perdido ya pues casi la mitad de sus fuerzas y nosotros nos han perdido ya a 100 y nosotros hemos perdido 26 vamos deprisa no sé ni cómo no me han acribillado ahí había demasiados ahí bien pues tenemos que insistir en ese flanco bien lo he eliminado desde las distancias que suelen hacerlo ellos 121 contra 113 tienen un vehículo ahí arriba lo veis, ¿no? tengo que meter mis vehículos ya ahí como veis los tiene aquí sacados así que venga tiene bastantes vamos a por ellos vamos a meter estos venga chicos vamos a ver si podemos traer algo de refuerzos tres grupos nada menos vamos a la ciudad adelante adelante vamos a otro edificio salimos de aquí ya adelante 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 aquí y tú abriete un poco más a la derecha y tú abriete un poco más a la derecha y tú abriete un poco más a la derecha creo que están todos nuestros M1 intactos quedan 70 y bueno la orden de avance podéis ver el machaque que les estamos dando adelante adelante vamos a ver nuestro grupo sexto que tenemos por aquí que solo tenemos la óptica de hierro la óptica de hierro el mío vamos a ver dónde están los enemigos creo que tiene que haber aquí hit Mira, aquí, aquí, aquí Aquí me haría falta una óptica de aumento Estaba carísimo, creo que ahí por lo menos hay, bueno, como podéis ver, aparte de los dos o tres que me he cargado, hay por lo menos diez o doce Así que vamos a intentar ir a por ellos Vamos a coger, a ver si tenemos algún tirador en el grupo uno Vamos a ver 14, creo que son los que estaban ahí, bueno, se han retirado Hemos perdido 60, ellos 190, vehículos perdidos 6 y nosotros solo hemos perdido un vehículo Lo cual ha estado bastante bien Continuamos Y chicos, se va a quedar aquí el vídeo Vamos a rearmar y vamos a ver si podemos conseguir algún vehículo más con la adaptación de fabricación Tenemos 32, no, nos faltan todavía 8 para conseguir el Black Panther Así que tendremos que esperar al siguiente episodio para poderlo hacer Vamos a rearmar Tenemos los escuadrones rearmados Y como veis, pues, estos ocupaban toda la segunda fila, los M1 Y necesitamos, pues, los fusileros o los sniper de élite Los ponemos en el grupo uno, élite de asalto, recuadar asalto, recuadar fusileros, élite de fusileros Vamos a reclutar alguno más De élite de asalto Aquí tenemos todavía Vamos a ponerlo aquí Regular Vale, 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 vale Esto lo vendemos Tenemos los dos LAP25 de vehículos, yo creo que estamos bien Podemos meter otro Otro M1, por si acaso Y lo pondremos aquí Y entre el LAP vamos a meter De snipers tenemos uno nada más Así que este Vamos a meter aquí Luego el LAP Y lo ponemos así Bien, chicos, guardamos partida Rearmamos como siempre Y espero que os haya gustado el vídeo Si es así, ya sabéis que podéis suscribiros al canal para no perderos nada Y como no, pues darle like al vídeo para apoyarlo Como siempre, un saludo muy grande Sed felices Ya sabéis, cualquier cosita en la caja de comentarios Recordad que tenéis mi enlace a Distant Gaming Arriba en la descripción del vídeo Donde podéis conseguir los mejores juegos al mejor precio Y de paso, me ayudáis a traer nuevo contenido al canal Un saludo muy grande para todos de nuevo, chicos Y os veo en el siguiente episodio